Muy buenas noches amigos de Perfil Latino TV, mi nombre es Katherine Cepeda y hoy estamos una vez más aquí en Perfil Latino TV con un nuevo Facebook Live. Bueno, antes de comenzar con nuestras invitadas, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores. Nuestro patrocinador es el departamento de Nueva Jersey's Office de Minority and Multicultural Health y también este programa es patrocinado por Alex Bakery Restaurant y Grocery que está localizado en Oakland, New Jersey. Ellos están laborando de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Usted puede hacer sus órdenes para llevar a domicilio o para recoger. Ellos tienen de todo un poco, así que hay que apoyar a nuestros negocios locales en la área. Bueno, antes de comenzar con nuestras invitadas, me gustaría darles la información más relevante de los casos que tenemos en el estado de Nueva Jersey hasta hoy día, que es abril 23 del 2020. Bueno, el departamento de salud ha reportado que hay 95,865 casos en el estado de Nueva Jersey y un total de 5,368 muertes aquí en el estado de Nueva Jersey. Yo creo que son números alarmantes donde nosotros debemos estar conscientes si no estamos tomando las medidas que debemos estar tomando, empezar a tomarlas. Bueno, hoy tenemos invitadas muy especiales. Una de ellas es Liliana Ventura y Yalixa Núñez. Ellas son del centro de familia conocido como, bueno, no conocido, pero como Center for Family Services. Ellas vienen de CERV. CERV es una organización que, bueno, es parte de una organización, es parte de Center for Family Services. Ellos ayudan a víctimas de human trafficking, ayudan a víctimas de abuso sexual y ayudan a víctimas de violencia doméstica. Ellos están en el condado de Cumberland County, están en el condado de Gloucester y Candon County. Pero déjenme introducirles a nuestras invitadas porque ellas nos van a estar contando un poco más sobre CERV y sobre el mes de abril, que es el mes donde se hace, bueno, que awareness sobre el abuso sexual. Así que sin más preámbulos, déjenme introducirles a nuestras invitadas. Liliana Ventura. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Y Yalixa Núñez. ¿Cómo están, chicas? Bien. Bien, bien. Gracias por invitarnos. Bueno, sabemos que el mes de abril se conmemora el mes del abuso sexual, del awareness. Sí. So, tenemos varios eventos durante este mes para poder educar a nuestra comunidad sobre abuso, la violencia doméstica. Bueno, más nos enfocamos en víctimas de abuso sexual. Pero con esto del COVID-19 que está pasando, hemos cancelado muchos y tratamos de hacerlos por internet, así como, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo. Bueno, cuéntenos un poco sobre SERV. So, SERV es el centro de crisis para poder ayudar a víctimas de abuso sexual. Trabajamos en tres condado. Trabajamos en tres condados en el sur de Nueva Jersey. Trabajamos en el condado de Camden, el condado de Gloucester y el condado de Cumberland. Nosotras dos nos trabajamos y nos enfocamos más en el condado de Camden y trabajamos con víctimas de abuso sexual. Y trabajamos con las edades de 13 para arriba y con los familiares que también, hay familiares que también afectan o son afectados sobre este crimen, sobre este trauma. Bueno, cuéntanos, Yalixa, yo sé que tú eres la persona que da terapia, ¿verdad?, para las víctimas y para los familiares. ¿Qué tan importante es para el familiar de la víctima recibir terapia? Es súper importante, especialmente si esa persona vive con la sobreviviente, porque van a ver en ocasiones que la persona, la sobreviviente, hace cosas que quizás no, no es, no, nosotros no pensamos que lo está afectando de cierta manera. Entonces, mientras nosotros damos la terapia, les enseñamos cuáles son las posibles consecuencias que puede tener y cosas que verán para que no se sorprendan cuando vean que la sobreviviente tome ciertas decisiones. Por eso es bien importante ver también a la familia. Bueno, ¿cuáles son las edades? ¿Se nos puede repetir, Lili? Sí. Son de 13, la edad de 13 para arriba. Cuando tenemos un caso de una menor que tenga 10 años, no viene con nosotros, sino va a otra organización que se enfoca más en poder ayudar a las víctimas que tienen de 13 para abajo. Pero también nos enfocamos en ayudar a las familias. Si, por ejemplo, tenemos a alguien que tiene 10 años y ha sido víctima de abuso sexual, entonces nos pueden llamar, nos llaman a nosotros para reportar el caso, pero nos enfocamos más en la familia. No nos podemos enfocar en la persona que es menor de edad porque no, eso no está en nuestro grant, en nuestro acuerdo que quedamos con el Estado. Ellos se van y hacen otra organización que se llama NJ Cares. Ok, ok. Bueno, eso es muy importante. Eso es muy importante. Déjeme que tengo un eco aquí. ¿Me escuchan ahora? Bueno, creo que esto es muy importante de recalcar sobre las edades, ¿verdad? Que son de 13 para arriba y cualquier edad, cualquier persona que sea víctima, porque pensamos que una víctima de abuso sexual solamente puede ser un menor, pero puede ser alguien ya de una edad avanzada, ¿correcto? Sí. Bueno, una pregunta que yo sé que es muy frecuente, especialmente en nuestra comunidad, es si los sobrevivientes del abuso sexual tienen siempre que reportar a la policía para recibir los servicios de terapia. No, si la sobreviviente quiere reportar es totalmente su decisión de él o de ella, porque también esto le pasa a los hombres, y no tiene, no es una necesidad que tenga que hacerlo para calificar para nuestros servicios. Si él o ella lo quiere reportar, nosotros estamos ahí para apoyarlos, vamos con ellos al departamento de policía, no vamos como abogadas, vamos como un soporte solamente, un soporte moral se podrá decir, pero estamos ahí durante el proceso cuando ella o él lo está reportando. Bueno, y Yalixa, de tu punto de vista como terapista, el abuso sexual en varones yo sé que tiene un poquito más de estigma, ¿verdad? Sí. Y no con mucho las personas que son abusadas sexualmente masculinos que van y buscan ayuda. ¿Qué tú le dirías a todas esas personas que tal vez han pasado por un abuso y son varones, y tal vez se sienten avergonzados de ir y buscar ayuda? Que no son los únicos que han pasado por eso, y que aquí nosotros no discriminamos, sabemos que también eso le pasa a los hombres, y parte de lo que nosotros hacemos es el psychoeducation, donde le enseñamos que sí esto le pasa y que los apoyamos. Nosotros, antes de que COVID-19 estuviera pasando, parte de lo que nosotros habíamos hecho, yo y la otra terapista, era tenernos un grupo, un support group para los hombres específicamente, para sobrevivientes, porque es importante y nosotros reconocemos que eso también le pasa a los hombres, y siempre que hacemos presentaciones siempre referimos a que puede ser sobreviviente, hombre o mujer, porque queremos que ellos también entiendan que esto pasa y que estamos aquí, y que si tienen alguna pregunta que piensan, quizás esto pasó, no sé si fui víctima o no, que pueden llamar a nuestra línea directa. Bueno, la línea directa aparece en nuestra pantalla, está la línea de CERF en Gloucester y Canton, que es el mismo número de teléfono, y también el de Cumberland County, que también ahí en Cumberland está la línea para abuso doméstico, que también si quieren reportar, no reportar, pero si andan buscando ayudas que son víctimas de violencia doméstica, pueden llamar al de Gloucester y también al de Cumberland County. Bueno, mencionaste algo que es muy importante, que yo sé que es el tema del momento, el COVID-19. ¿Cómo ha afectado los servicios que ustedes ofrecen en CERF ahora con el tema del COVID-19, con la pandemia del COVID? Definitivamente que nos ha afectado. Como puede ver, estamos trabajando, yo y Lily y otras de nuestras colegas, estamos trabajando desde la casa. Parte de lo que nosotros hacemos es dar advocacy cuando un sobreviviente, una sobreviviente va al hospital. Entonces, antes eso se hacía en persona. Es algo que no estamos haciendo en persona, pero que es importante que sepa la comunidad que todavía estamos prohibiendo esos servicios. Lo único que lo estamos haciendo es por teléfono. Esa es una de las cosas que ha afectado. Para mí específicamente, las terapias que yo hacía en persona, las estamos haciendo usando una plataforma Zoom Healthcare para poder ver, para hacer las consejerías y las terapias por Zoom en plataforma. Entonces, sí lo ha afectado, pero la agencia de nosotras ha estado trabajando fuertemente para seguir proveyendo estos servicios. Bueno, y aquí, Lily, te quiero hacer una pregunta, porque yo sé que ustedes ofrecen también el servicio de acompañamiento cuando las víctimas van al hospital a hacerse el examen. Quiero que nos hables un poquito sobre en qué consiste el examen y que nos hables un poquito cómo ha afectado ahora con el COVID-19, con la pandemia del COVID-19, del coronavirus, cómo ha afectado este servicio que ustedes ofrecen en CERN. Entonces, cuando una persona es sexualmente abusada, lo que esa persona tiene que hacer es ir al hospital de inmediato. Varias de las veces hemos escuchado, oh, tienes que ir a reportarlo a la policía, y eso también está bien. Pero hay que tener en mente que lo más importante aquí es ir al hospital, y en el condado de Camden, los cuatro hospitales que están ofreciendo ese examen de poder coleccionar evidencia. Los cuatro hospitales que colaboran con nosotros son el Cooper, Jefferson Stratford, y Richard Lady Alerts, y Richard Voorhees. Esos son los cuatro hospitales. Si usted va a un hospital que no hace este examen, está bien. Ustedes dicen que quieren este examen, quieren el examen que a toda persona que es víctima de abuso sexual se le tiene que ofrecer este examen, siempre y cuando no haya ido después de cinco días de cuando pasó el incidente. Cuando tú vas al hospital y te dicen, y tú dices que fuiste víctima de un abuso sexual, ellos nos llaman a nosotros, a SURF, llaman a la enfermera que se especializa en coleccionar evidencias del cuerpo, y antes nosotros íbamos físicamente y estábamos ahí con la sobreviviente todo el tiempo que estaban en el hospital. Y estábamos con esa persona en el proceso. Lo que es el proceso es a la enfermera que se especializa en coleccionar evidencia, ella te hace una entrevista totalmente detallada. No es porque, no sé, no porque quiera saber todo lo que pasó con tu vida privada, simplemente porque ella tiene que ver dónde tiene que tomar esas muestras de tu cuerpo. Por eso hay unas preguntas muy atrevidas ahí, pero es solamente por el bien de la sobreviviente que qué pasó, porque queremos saber todos los detalles posibles. Después que haya hecho eso, la enfermera te pregunta si sí o no quieres involucrar a la policía. Si tú dices que no, está bien, no hay problema. El examen que te hizo la enfermera lo que va a hacer es que lo va a empacar y se lo va a mandar al estado, y ahí lo guardan por cinco años. Antes eran 90 días, pero ahora como muchas cosas han cambiado, ahora son cinco años o tienes cinco años de pensar si sí o no quieres involucrar a la policía, si no está bien. En esos cinco años, antes que destruyan tu kit del examen, ellos te dicen si tú quieres que alguien se comunique contigo antes que lo destruyan, ya sea por una llamada, vía texto o correo electrónico, como tú quieras. Ellos se comunican y te dicen, tenemos este kit tuyo del, no sé, 2015 y va a ser destruido. ¿Estás de acuerdo o no? ¿O quieres reportarlo a la policía? Te vuelven a preguntar de nuevo. Después de eso, y si no quieres, está bien, te quieres olvidar, está bien, lo eliminan y ya. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres reportarlo? Entonces, es cuando la policía es involucrada y ellos esperan para el kit y se lo llevan. Pero es totalmente decisión de la persona. Bueno, yo creo que eso le pide tal vez un poco de peso a las personas que nos están mirando, que tal vez están pasando por una etapa de esta. Y que tal vez ellos piensan que si van al hospital, inmediatamente van a llamar a la policía y que la policía va a estar involucrada. Y lo que tú nos estás comentando es que el kit, o sea, las evidencias son guardadas por cinco años. El estado de Nueva Jersey la guarda por cinco años. Y si en ese laxo de tiempo la persona decide llamar a la policía y involucrar a la policía, lo puede hacer. Pero si al terminar los cinco años ellos te contactan y tú quieres destruir la evidencia, también eso está bien. Correcto. Que respetan cualquiera que sea la decisión de la víctima. Sí. Bueno, y Alixa, y esta pregunta va para ti. Es sobre cómo tú ves que ha aumentado los casos de abuso sexual ahora que estamos viviendo en esta pandemia del coronavirus. So, efectivamente sí han aumentado, pero no lo han reportado tanto porque, por ejemplo, como tienen que ir al hospital, muchas sobrevivientes tienen miedo por el coronavirus, a ir al hospital. Entonces es importante también que sepan los sobrevivientes, hombre o mujer, que no tienen que ir al hospital ni reportarlo a la policía para poder recibir nuestros servicios. Entonces, porque sí, efectivamente han subido casos y hay personas llamando a nuestra línea directa, pero tienen ese miedo de ir al hospital por lo del coronavirus. ¿Y qué tú crees, como terapista, qué tú crees que es lo que ha disparado los casos de abuso sexual ahora? Mucho tiene que ver porque estamos con la orden de quedarnos en la casa y hay muchas personas también que están casadas, que tienen a su esposo y a veces piensan que si un esposo puede violar a su esposa. Parte de lo que estamos viendo es de estar en la casa y estar con esa persona que te está haciendo el daño o te está abusando físicamente o sexualmente, están ahora juntos todo el tiempo y eso ha creado mucha más tensión hacia la víctima. Bueno, yo creo que tocaste un tema que a mí siempre me ha impresionado mucho, que es el tema del abuso sexual entre parejas. O sea, porque pensamos que porque hay un papel firmado o porque pensamos que somos la pareja de esa persona legalmente o que convivimos con esa persona, que tenemos el derecho a tener relaciones con ella cuando a la persona se le plazca, pero es un delito, ¿correcto? Sí. Sí. Correcto. Sí. Si no importa si ya tienes hijos con esta persona, si llevan, no sé, 25 años juntos, cuando una persona dice no, es no. No quiere decir no. No va a venir alguien y te va a decir, oh, no quiere decir a la mejor o no quiere decir que sí. Sí, no. Un no es un no. Si aún no importa si esta persona ha estado contigo durante muchos años, si ella o él no quiere tener relaciones sexuales contigo, tienes que respetar eso. No importa si sea tu esposo, tu esposa, tu novia, tu novio, no, no importa. Bueno, y yo creo que tal vez nuestras comunidades sienten tal vez vergüenza de pensar de que si llaman a la policía, ¿cómo van a reportar de que su esposo quiere tener relaciones con ellas o que abusó de ellas? Y yo creo que tal vez eso lo detiene un poco a ellas a llamar a las autoridades para reportar. Y es cuando nosotros venimos y ayudamos. Como vuelvo a repetir, si esa persona tiene alguna pregunta, tiene miedo de que vaya a la policía y la policía le diga, estás loca, es tu esposo, tienen tres hijos, cuatro hijos, ¿cómo me vas a venir a decir a mí que te toca y tú no quieres? Entonces, por eso, si tienen alguna pregunta, alguna duda, llamen a nuestra línea directa. Nosotros estamos aquí para ayudarlas, estamos aquí para contestarles cualquier pregunta que tengan. Si tú piensas que algo está pasando en tu vida y tú sabes que esto no es normal, llama. Hay siempre alguien que está entrenado y que sabe la respuesta de tu pregunta. Bueno, y todas estas llamadas, todo esto es confidencial. Las terapias son confidenciales. Las llamadas que hacen para ayudas también son confidenciales. Cuando van a hacerse el examen del kit para recaudar las evidencias también son confidenciales que si ustedes no lo quieren que otra persona se dé cuenta o otro familiar, lo pueden hacer completamente anónimamente. Bueno, creo que me habías mencionado ya, Alixa, las estrategias que están utilizando ustedes en SERP para seguir brindando los servicios. Como dijiste, utilizan diferentes plataformas, ¿correcto? Sí. Estamos usando diferentes plataformas para poder todavía dar las terapias. Y también nuestra línea directa es algo que las advocates están... Todavía nuestra línea directa no ha dejado de funcionar. Todavía son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como Lili mencionó previamente, el advocacy lo están haciendo por teléfono. Todos nuestros servicios todavía siguen intactos. Lo único que estamos utilizando mucho es la tecnología de hoy en día para poder proveer nuestros servicios. Bueno, correcto. También vamos a hablar de un tema que yo sé que afecta mucho a nuestra comunidad latina y también de otras comunidades migrantes, que es ¿qué pasa si la persona no es legalmente aquí en los Estados Unidos? ¿También puede recibir sus servicios? Sí. Go ahead, Yelita. Yo creo que todos nos apasiona esa pregunta. Nosotros nos reportamos casos a inmigración. Su estado de inmigración no tiene nada que ver con el trabajo que nosotros hacemos. Todos nuestros servicios, como mencionamos, son confidenciales y son gratuitos. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con inmigración. Eso no es nada reportado a inmigración. Sí, el policía o inmigración llama a nuestra línea y pregunta por, no sé, María. Nosotros no podemos decir que sí conocemos a una María. No podemos decir si ella está obteniendo nuestros servicios. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con la policía, con ICE. No les reportamos nada. Todo es confidencial. Bueno, hay una pregunta que yo sé que ustedes trabajan específicamente para víctimas de abuso sexual aquí en el condado de Candon, pero tenemos una gran audiencia en el condado de Cumberland. Y sabemos que en Cumberland, lo digo personalmente porque fui parte de SERV, que también está la casa de seguridad que es para víctimas de violencia doméstica. Y ahí también ellos no discriminan si la persona tiene o no documentos. O sea, si la persona es víctima de abuso doméstico, puede llamar a la línea de SERV que tenemos aquí en nuestra pantalla, que es la de Cumberland County y ellos se abocan si la persona necesita un lugar donde ir. ¿Correcto? Sí. Sí. Los mismos servicios que ofrecemos aquí en Camden también los ofrecemos para el condado de Cumberland. Excepto que en Camden no cubrimos lo que tenga que ver con la violencia doméstica. Ese ya sería el centro de mujeres en el condado de Camden. Pero en el condado de Cumberland cubrimos lo mismo. Si usted es víctima de abuso sexual, violencia doméstica o trata humana, puede llamar a nuestra línea directa que está abajo en la pantalla y puede reportar cualquier caso o puede preguntar o si tiene alguna duda o solamente quiere hablar con alguien. O si conoce a alguien que está pasando por esto, dele nuestro número. Usted nunca sabe si usted está ayudando a alguien más que de verdad lo necesite. Bueno, una pregunta que te quiero hacer, Yalitza, y es sobre el abuso sexual que hay interfamiliar, que muchas veces el abusador es alguien que nosotros conocemos. Quiero que nos toques un poquito de ese tema porque yo creo que esta es como una problemática que tenemos en nuestra comunidad donde el abusador es tal vez familiar de nosotros o alguien cercano a nuestra familia. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre eso? Sí. Eso lo vemos mucho, especialmente en el trabajo que hacemos. Y es algo difícil, pero es algo que pasa y es realidad. Y a veces hemos tenido muchas conversaciones, yo y Liliana, sobre esto, porque a veces la cultura de nosotros tiene mucho que ver en cómo reportamos o si decimos, mire, esto es lo que está pasando, esta fue la persona. Vemos demasiado de casos así y personas de que ya han pasado por eso como pequeñas y nunca le dijeron esto estuvo mal, esto no tenía que pasar mucho. Tiene que ver también cómo nosotros estamos educando a nuestros niños en la cultura de nosotros. Nosotros no le damos apodo al ojo de nosotros, entonces sí le damos apodo a nuestras partes privadas y es algo que si no le damos apodo a nuestro ojo, a nuestra nariz o oído, ¿por qué darle apodo a nuestras partes privadas? Porque lo que estamos creando es un daño porque cuando ese niño o niña trate de expresar que su tío o alguien de la familia lo tocó o la tocó inapropiadamente, no se pueden expresar porque le estamos dando apodo a esas partes privadas. Y eso es algo muy, muy importante. Tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo se llaman, cómo propiamente hablar sobre nuestras partes privadas y cómo tener una conversación si alguien la llegara a tocar o llegara a tocar inapropiadamente. Yo creo que al principio del programa tocamos un tema muy importante que es que ustedes ofrecen también ayuda para la familia. Así que si el abuso viene, porque es doble, o sea, cuando viene el abuso, porque la víctima está en la familia y también el abusador está en la familia. Yo creo que eso es lo más difícil de lidiar. Bueno, chicas, antes de culminar, quiero leer un poquito los mensajes que hemos estado recibiendo sobre las personas que nos están mirando. Y vamos a empezar con Luz Ramos, le mandamos saludos. También con Alejandra Paola, que está haciendo toda la traducción en inglés para las personas que tal vez el español no es su primer idioma. Tenemos la traducción en inglés que está hecha por Alejandra Paola. Muchísimas gracias, Alejandra. Tenemos a Daniel. Tenemos también, vamos a ver a quién más tenemos aquí. Tenemos a Cruz David, que dice, saludos, ha trabajado para SERP en Cumberland, en el Safe House, y usted y sus empleados son unos héroes. Bueno, ahí está. También tenemos aquí a Anabel Cepeda, que nos está mirando desde España. Un saludo, prima. También tenemos a Leslie Tejada, que dice, muy buena información. Y, bueno, les queremos recordar que estamos en vivo. Si ustedes tienen cualquier pregunta, se las podemos contestar ahorita al instante. También tenemos a Macy Espinal, que dice, gracias por tan importante información. También tenemos Cruz Dave, que nos está dejando ahí un link para ingresar a la página de SERP. También un saludo a la jefa, Nel Bancona, que nos está mirando. Y, bueno, ahí está. Luz Ramos dice, muchas gracias por toda la información. Son mujeres increíbles. Bueno, ahí estamos viendo que tal vez no sabemos cuánto podemos impactar a las personas que ayudamos en nuestro diario cuando vamos a trabajar, ¿verdad, chicas? Y yo sé que lo que ustedes hacen, porque están en sus zapatos, es un trabajo difícil, pero que a la vez te llena de tanta satisfacción el poder ayudar a las personas. Sí. Y cuéntenme, ¿qué más están haciendo ahora en este mes? Bueno, se pueden hacer eventos, pero ¿qué otras cosas están haciendo? Entonces, ahorita nuestra oficina de Camden se está enfocando en poder conseguir el cubrebocas debido al COVID-19 para nuestros sobrevivientes que van al hospital para el G y también para las enfermeras. Entonces, estamos enfocados en poder, no sé, ver que alguien done o alguien haga cubrebocas para poder darlos a las personas que están yendo al hospital para poder tener un kit hecho. Eso, ahorita nos estamos enfocando en eso, pero también me gustaría decir que estamos buscando una consejera bilingüe para el condado de Camden y Camden. Entonces, si alguien conoce a alguien y tiene su maestría y le gusta hacer una diferencia en las vidas de personas que han sufrido, por favor comuníquese con nosotros o llame en la línea directa o vaya a nuestro website. Ahí está más información, pero estamos buscando y de verdad estamos buscando una consejera bilingüe para el condado de Camden y Camden. Bueno, Yalixa, tenemos aquí una preguntita y creo que esto va para ti. Dice, en caso de abuso por parte de familiares, ¿cuál sería el consejo para la población en este momento ya que estamos encerrados en casa? Y ese creo que es el problema más grande que muchas de nuestras víctimas están con el abusador en la casa pasando esta cuarentena. Sí, definitivamente. Los otros servicios que estamos haciendo, tenemos un chat que es un hotline. Si no pueden llamar y tienen su teléfono, pueden chatear con una de las advocates, el hotline es algo que estamos prohibiendo ahora debido a como estamos con el COVID-19, tenemos que estar en la casa. Tienen un chat donde ellos pueden mandar mensaje y hablar con una advocate y ahí pueden hacer safety planning, todo lo necesario para poder sentirse más segura o tomar otras precauciones que se tengan que tomar en ese momento, otras decisiones. Bueno, también queremos enviarle un saludo a Ángel Jesús Núñez, muchísimas gracias. También a Virginia de López, dice que son un orgullo. Bueno, algo más que quieran añadir, algo que más que estén haciendo en SER para este mes de abril, Yalixa. Si nos siguen por Facebook e Instagram, están haciendo actividades, muchas de las actividades son virtual, so ellos lo mantienen updated en el Facebook e Instagram. Que nos sigan y si tienen cualquier pregunta, siempre llamen a nuestra hotline, estamos para ayudar. Y si alguien quiere aplicar, estamos buscando dos consejeras en el condado, una en el condado de Cumberland y una en el condado de Cumberland que hable español. Bueno, debemos estar poniendo los links por si alguien nos está mirando, que conoce a alguien o ella misma anda buscando trabajo y cumple con todos estos requisitos. Bueno, creo que hemos perdido la señal de Lili. Bueno, creo que perdimos la señal de Lili. Bueno, y esto pasa porque estamos en vivo. Bueno, Yalixa, en nombre de la familia aquí de Perfil Latino TV, les queremos dar las gracias por haber estado con nosotros y por brindarnos esta información que yo sé que va a ser de mucha utilidad para muchas personas que nos están mirando en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias que no sea la última vez que estén aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Yalixa. Bueno, ahí estaba el centro de familia SER. Ellos tienen dos casas de seguridad para víctimas de trata de persona y para víctimas de violencia doméstica en el condado de Cumberland County y también en el condado de Gloucester. Aquí les estoy dejando su número o teléfono de ellos por si ustedes necesitan ayuda en estos momentos donde tal vez se sienten que no encuentran la salida por lo que estamos viviendo en estos momentos. También ellos ofrecen el servicio para consejería por si usted ha sido víctima de abuso sexual o algún familiar suyo. También puede llamar al número de teléfono que está aquí en pantallas. Es completamente confidencial. Como les dijeron, es gratis, es confidencial. Las evidencias que ellos recaudan cuando le hacen el examen para recolectar evidencia dura cinco años, así que usted no tiene que tomar una decisión inmediata. Puede tener cinco años para hacer una decisión y ver si usted quiere proceder con cargos judiciales para esa persona. Vamos a ver qué más hablamos. Bueno, están localizados, ya les dije, en Gloucester, Cumberland y Candon County. Y, bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Y ustedes, por favor, escríbanos aquí a Perfil Latino TV y cuéntenos de qué temas quieren que nosotros estemos hablando, qué información ustedes creen que deberíamos de estarle brindando. Ya estamos aquí para ustedes. Así que esto ha sido todo por hoy. Y esto fue Perfil Latino, el programa de la comunidad, para tu comunidad. Y recuerde que nos puede ver todos los domingos por Telemundo 62 a las 10 de la mañana y por el canal de 190 de Concas a las 3 de la tarde aquí en New Jersey. Así que muchísimas gracias. Y esto fue todo por hoy. Se despide de ustedes. Soy Katarin Cepeda.